Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, momentos de feria, momentos de encontrarse con Ethan Espinosa, que nos va a hablar un poco de todo lo que está pasando con el tema de la realidad virtual. Ethan, bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien o qué? Bien, háblanos un poquito de lo que significa este tema de la realidad virtual en la que nos estamos sumergiendo. Bueno, son tres incluso, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y pues bueno, nada, es como hacer que con los celulares y que por medio de unos headsets podamos vivir tecnología en el día a día. ¿Eso es como el metaverso de lo que viene hablando tanta gente, que vamos a vivir en un mundo paralelo o algo así o no? Pues el metaverso ya viene subsistiendo desde hace mucho rato con nosotros, desde los juegos de los Sims, un Tamagotchi también es un metaverso, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero ya hoy por hoy se está adaptando más al día a día. Entonces, por medio de cosas de que todos tenemos un dispositivo móvil y que hoy por hoy lo podemos empezar a aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nos conocimos y lo vi en los premios Icono, usted tenía también un tema con los premios aumentados, es diferente. Háblémonos un poco de eso, háblenos un poco de eso. Pues bueno, aumentados en la empresa de nosotros que patrocinó Icono y que a partir de eso le aplicamos todas estas estrategias para que las pudiéramos potencializar y que esta marca pudiera llevar a cabo tecnología dentro de lo que tradicionalmente venía haciendo. Y esto está pasando con todas las marcas y cualquier modelo de negocio que desea aplicar tecnología. ¿Para qué? Para que las empresas vendan más. ¿Cómo las empresas pueden vender más aplicando este tipo de tecnología? Hombre, es muy fácil la respuesta. Los vendedores siempre tienen que derrumbar las objeciones, ¿cierto? Y a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Entonces, partiendo de estas dos premisas, es que por medio de un dispositivo móvil tú puedas vivir experiencias memorables y duraderas que te derrumben las objeciones sin necesidad de que nadie te las demuestre, sino que tú lo vivas en experiencia propia y tomes la decisión de inmediato de comprar los productos. Digamos, este tema, ¿será que nos estamos acercando a un mundo cada vez más virtual? Sí, claro. O sea, el tema de los dispositivos móviles ya cada vez son más inteligentes, más bonitos y que tienen más dispositivos en sensores que permiten captar más información de comportamiento. Y a partir de eso, más nos miden como seres humanos para poder tener más estrategias de cualquier tipo de movimientos que vayamos a tener en un futuro. Bueno, ustedes ven que en todas partes se ven nuevos avances en tecnología, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!